La primera reunión que tuve fueron aproximadamente 15 empresas y donde ya en un primer momento eran alrededor de 8 empresarios los que ya empezaban a comprometerse con decir a ver yo quiero una persona, yo quiero dos personas hubo uno que dijo tres personas, se les manda la base de datos y bueno y estamos justamente apenas iniciando este proyecto ¿Y está abierto a los que quieren sumar? No, desde luego que está abierto a todos quienes quieran darles una oportunidad a este sector, sobre todo porque ellos refieren que han tocado muchas puertas y que pues no han tenido la respuesta que esperan Ellos saben cuál es la circunstancia y ellos mismos nos han dicho oye pues yo quiero poner mi carretilla de arena que sea parte de mi hipoteca social entonces yo quiero jalar y pues finalmente sabemos que es algo que nos conviene y que todos tenemos que trabajar El número de detenciones sí ha bajado considerablemente incluso algunos de los reincidentes también entonces pues ese es un tema que sí nos llama la atención entonces vemos que es un programa muy positivo porque no solamente les permite pagar arresto administrativo con trabajo comunitario sino que en ocasiones se les apoya y se les da un mensaje pues sobre todo de que cuando se trabaja las cosas pueden ser diferentes hay que tomar en cuenta que también muchos de ellos dicen es que no encuentro oportunidades voy, no me dan trabajo, me piden la carta de no antecedentes penales, entre otras cosas ahora lo que estamos haciendo ya en la segunda fase es tratar de vincularlos al sector productivo eso es lo que apenas estamos empezando a integrar, una base de datos con la autorización de cada uno de ellos para que se puedan vincular a empresas que quieran darles una oportunidad en la segunda fase es tratar de vincularlos al sector productivo que no se puede hacer